No, pero es que esta película es para usted. Y además, ¿qué importa una María con aliños o una María sin aliños? Eso en la comida está bien, que tenga aliños. Me encanta su forma de decir las cosas. Bueno, empecemos a grabar. Hoy es 26 de febrero del año 2024. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy estilista. Tengo dos años que me recibí de estilista. ¿Y eres mexicana? Sí, soy mexicana. ¿Cómo llama tu papá? Él se llama Luis Ramos Rendón, muerto. ¿Y tu mamá cómo llama? Marina González Rodríguez Vives. ¿Tú vives con quién? Con mi esposo, que se llama Lorenzo Terrano. ¿Y con quién más? Con Alonso Romeo, es mi hijo de 15 años. Ah, no, es hijo de Alonso. No, nada más mío. Ah, bueno. Espere un momento. ¿Y con mi hijo Alonso? ¿Y quién más? ¿Y con Mateo Terrano, es hijo de Lorenzo? Él tiene 6 años. Listo. ¿Y hoy que estás dispuesta a lograr? Ah, quiero trabajar sobre mi persona mucho, porque nunca hemos tenido muy buena comunicación con mi madre, siento yo mucho rencor, coraje, resentimiento, todo lo feo que pueda tener un ser humano que es una persona que le hizo mucho daño. Quiero trabajar sobre el perdón con ella para poderla perdonar, porque he intentado muchas veces tener su amistad y estar bien con ella, y nunca lo hemos logrado. Terminamos peleándonos otra vez y odiándonos. Entonces, es algo que no me deja a mí tranquila, porque ella ya tiene 84 años, y yo siempre en mi mente tengo como el resentimiento, la reconcomia, de que siento que ya son sus últimos años que ella va a vivir probablemente, porque ella es mayor de edad, y no quiero que ella se vaya a morir, y yo no nos perdonamos, nunca pudimos tener una buena comunicación. Yo quisiera poder siquiera hablar bien con ella y no volverme a pelear con ella. Usted que es mexicana lo sabe, lora vieja no aprende a hablar, ya genio y figura hasta la sepultura. Ay, don Aurelio, son tantas cosas que yo quisiera sacar de mi mente, de lo que ella me ha hecho y pasó en nuestras vidas, que me afecta siempre. Eso sí lo vamos a hacer, eso sí. Lo que no vamos a hacer es cambiar a la viejita, esa ya no la cambiamos, ella ya muere así. Sí, yo quiero quitarme todo eso que yo siento, sentirme libre, tranquila, relajada. Eso sí lo vamos a quitar. Que no nos llevamos bien, que si no nos llevamos bien, pero que no me afecte. Eso sí. Porque yo hasta sueño, hasta todas las noches sueño de que, episodios de que se va a morir y que ella se va a morir y no nos hablamos nunca o no estuvimos bien, siento como eso de que me remuerde la conciencia, no sé, o ella ora mucho por eso. Vea, eso es como tener una milpa, como tener un rancho y decir voy a vender el rancho y nunca sembré maíz y ya voy a vender el rancho, ya que importa, ya va a vender el rancho. Igual, es que llevamos 40 años peleando y ya ella se va a morir y no hemos despeliado nunca. No, ya ella muere así, es que ella es así. Bueno, sí, pues nada más sentirlo que yo, no me sienta pues mal, ¿verdad? Porque no tenemos una buena comunicación. Ahora lo quitamos. Sí, ahora también quiero perdonarme que tuve 5 pérdidas de abortos provocados y es algo que no me dejo tranquila en mi vida. Eso sí, ahí sí dijo algo en lo que estamos de acuerdo. Lo de tu mamá no, porque tu mamá esa fue la vida que ella escogió. Pero lo de los abortos sí. Ajá. Ahora vamos. Listo, ¿qué más? Que no disfruté a mi hijo por trabajar mucho en aquel entonces, trabajaba yo mucho y nunca, no, no le dediqué tiempo y ahora ya está grande y siento como que se me fue y no la disfruté. Se te fue. Tenemos muy buena comunicación, nos queremos mucho, nos apoyamos mucho, pero yo siento eso en mi conciencia, ¿verdad? Que me da tristeza pensar que no la disfruté. Que no la disfruté, un momentico. Tú dices no la disfruté. ¿Es una hija o es un hijo? Una hija y también tengo un hijo igual que por trabajar mucho no le dediqué tiempo y yo me siento un poco mal por eso, porque el niño que tengo ahorita de cinco años, es que está en un matrimonio, digamos, con Lorenzo y conmigo y ese sí lo hemos disfrutado mucho, pero a mis dos hijos mayores no y entonces a mí me da tristeza de que pues mis hijos no les dediqué tiempo, no, no, espere un momentico que usted habla mucho, usted habla mucho y no me deja entender, espere un momentico, debe ser tan intensa. Ok, ok. ¿Alonso es hijo tuyo? Alonso. ¿Cuántos años tiene Alonso? Quince. Quince años. ¿Matio es hijo tuyo? Sí. No, usted dijo que era, usted dijo que era de Lorenzo. También de Lorenzo. Ah, entonces es nuestro. Sí, nuestro, nuestro. Hijo de Lorenzo y yo. Ajá. Bueno, ¿y la hija cómo llama? Se llama Yuritsia. Yuritsia. Sí, así me rito. ¿Cuántas años tiene Yuritsia? Ella tiene veintinueve años. Listo. No disfruté a mi hija. Pero entonces me tiene que prometer que va a disfrutar a sus nietos. Ah, sí, ya tengo dos nietos. Entonces, ahora sí, a darle mucho amor y cariño y dulzura y lo que sea, apapacharlos, esos nietos. Sí. Sí. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ah, perdonarme que antes de cinco años, atrás, tenía muchas ganas de suicidarme y me estaba enojada con la vida. Y llevaba prisa porque yo decía, porque vivo, yo quisiera ya morirme y yo llevaba prisa por morirme, pero siento de que como no tenía un trabajo que a mí me gustaba, no me alcanzaba el dinero y todo eso y me frustraba mucho. Yo siento que era por eso, pero ahora que ya soy estilista, me siento tan tranquila, relajada y bien, no sé, ya no llevo tiempo. O sea, que te ibas a quedar sin conocer a tus nietos. Sí, quería. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah, sacarme de mi mente o de mi recuerdo a que de niña me destrociaban mucho mis amigas, me hacían bullying, me llamaban fea. Entonces eso, en la actualidad, ahora que soy grande, nunca me gusta mirarme al espejo y me miro y siempre me miro fea. En mi caso siempre también mi mamá, mis hermanos me llaman la fea todavía ahorita y es algo de que no me acepto, no sé, me miro y no me gusta ni mirarme al espejo. Vea, aquí en Colombia tú mismo es una artista de televisión muy famosa, que en todo el mundo la conocieron, Betty. Betty la fea. Eso, y se hizo muy famosa. Sí, pero yo no. O sea, que usted, María la fea, no es la única, Betty también era fea. No, es verdad, ya éramos dos, ¿verdad? Otra cosa también, perdonarme que cuando yo vivía en México, tengo 15 años viviendo aquí en Estados Unidos y yo vivía en México antes, me dedicaba a hacer febolera y algunas veces me prostituía y es algo que no me gustaba. Ajá, pero lo hacía y es algo como que me siento sucia, me siento mal de mi pasado. Ah, pero ya no lo volvió a hacer y ya esa del pasado no existe, esa ya no existe. Ah, ok. Esa ya se murió. Ay, sí, ojalá. Y también quiero quitar bloqueos de inglés, que intento y estudio muchísimo, muchísimo y nomás no se me da el inglés, no puedo aprenderlo. Vea, yo le enseño. Her, face. Está bello. Ahora. Ya sabe, usted ya sabe. Sí sé, pero me falta como juntar las oraciones. Hay muchas palabras, pero no puedo juntar las oraciones y a la hora, ¿verdad? Ah, no, si cabe hacer, si quiere hacer, si quiere hacer oraciones, yo le enseño. Bueno, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ay, no, de eso no, no me gusta ni rezar. Ay, que rezar me aburre, rezar eso. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? A ver, hace dos años me operaron de hernias viscales de mi espalda baja. A razón de ahí quedé con los nervios como muy sensibles y aún tengo mi cadera, parte de mi glúteo, hasta la mano, hasta mi pie, este, izquierdo, este, desde el glúteo hasta los dedos de mi pie. Tres dedos entumidos y siento como los nervios como, como jalados, como que se me quedaron atorados, como estirados. Entonces, a razón de eso no puedo correr. ¿Y para qué va a correr? Me va a decir que es atleta. Eso no se lo cree ni López Obrador. Ay, no me diga eso. Antes de eso se hacía muchísimos ejercicios. Y ahorita pues ya no puedo ni correr. Así es de que también eso quiero a ver si se puede hacer algo porque... Pues no puedo correr, no puedo... ¿Y a dónde vas a correr? Estoy, tengo me merecía del gimnasio y yo quiero verme delgada como antes, pero... ¿Cómo antes, Bea? Olvídese. Dice que verme delgada como antes. Estoy gorda, míreme. Sí, pero es que eso ya no se vuelve delgado. Está bien que usted era como Barbie, está bien, se lo creo porque usted me lo dijo. Pero volver a ser Barbie, eso es lo que los gringos llaman en una película de Hollywood, misión imposible. No, triste. No me diga cómo voy a quedar así. No, ni siquiera con cirugía... Le digo mentiras si le digo que con cirugías estéticas usted vuelve a ser Barbie. No, verdad. Ya no. No, no, jamás. Es que ese cuerpo usted lo tiene que devolver dentro de 44 años. Ese cuerpo es prestado. Ay, Dios. Ajá. Aceptado, sí. Ah... Un momentico, es que no hemos terminado de hablar. Y es mejor que Lorenzo tenga que agarrar. Entonces, imagina Lorenzo sin nada que agarrar. Ay, hablamos muy mal en eso, ¿eh? También, ¿eh? No, no, eso se lo arreglamos. Si usted me autoriza, se lo arreglamos. No, estamos apagados. No, no. ¿Cómo que se apagó? Si le faltan 44 años todavía, ¿cómo se va a apagar? Es verdad. ¿Y quién se apagó? ¿Usted o Lorenzo? Los dos. Estamos acabados. Nada más vivimos por vivir ahí acompañados, pero... Entonces, ¿qué vamos a hacer esos 44 años que faltan? Ay, pues, para fe o no, es para ti. Quiero estar así. ¿La ponemos bien sexy, bien romántica, bien sensual? Sí. Ojo, pues que usted me dijo que sí, después no me haga reclamos. Sí. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? A ver, también tengo mucho, mucho, pero miedo, miedo a morir acuchillada. Y no sé por qué siento hasta como que si me bajaran cuchillos o sintiera como lo que sienten algunas personas cuando las acuchillan. Y también cuando estoy acostada siempre siento como que alguien me está mirando o está enfrente de mí ahí parado. Y me paco y duro un rato tapada, pero no aguanto la sensación de voltear y buscar a ver qué veo y no veo nada. Siento siempre como que alguien me está vigilando. ¿Lorenzo? Ah, y ese se duerme y no despierta hasta otro día. ¿Cuánto llevas con Lorenzo? 16 años apenas. Listo. ¿Qué más? Este, también tengo dudas por qué me gustan tanto las películas antiguas de esas, no sé de qué época serán, pero son de las mujeres que usan unos vestidotes como de novia. Y cuando veo películas de ese tipo me estoy bien relajada, siento como que yo viví esa época, siento que yo soy ella y estoy suspiro y suspiro y me encanta mirar esas películas, no sé qué. Nada más. Y también, ¿por qué siento atracción? Mucha atracción por la gente afroamericana. Ajá. Ajá. Listo, ¿qué más? Quiero, este, quitar la ansiedad de estar comiendo y comiendo. Ah, y me estaba diciendo que no está como Barbie. Y luego, ¿verdad? ¿Por qué estoy así? También quiero saber por qué sueño mucho que voy a manejar un auto y que no puedo controlar ese auto y que siento como que voy a chocar, como que me voy a matar, pero siento el miedo, el favor, el susto de que va a pasar eso. Ajá. Muy seguido tengo esos sueños que me da mucho miedo. Ajá. Listo. Y también quisiera, este, pedirle perdón o hablar con mi papá que ya murió porque cuando él murió, murió enojado pormigo. Ajá. Y... Listo. Y quisiera quitar también como el nerviosismo, como inseguridad que tengo cuando estoy trabajando en el salón de belleza. A veces, aunque yo sé hacer las cosas, pero me pongo nerviosísima, nerviosísima y empiezan a sudar las manos y me siento bien insegura. Y yo sé hacer las cosas y necesito que alguien me ayude o me diga, aunque yo las sé hacer. Eso quiero como quitarme todo eso, esa ansiedad de nervios o qué me pasa. Te lo quitamos. Y quiero ser bien segura. Ajá. Quiero ser bien segura en mi trabajo porque yo sé hacer muy bien mi trabajo, pero me pasa eso. Y yo nunca es suficiente para mí. Yo tiro mis trabajos y yo no los veo bonitos. Y toda la gente me dice que sí, que hago muy bonitos trabajos, pero yo no. No me siento segura de que yo los hago bonitos. Ah, y también quiero quitar el miedo a la serpiente. Yo miro a una serpiente. Ay, me da un miedo, un miedo, que siento que me hago chiquita, chiquita del susto y que tengo muchísimo miedo. Y no sé, siento como que me van a morrer bien. Me dan ganas de gritar y me pongo muy asustada. Voy a hacer aquí un ensayo con el micrófono. Dime si me escuchas. Listo, sí, estaba ensayando el micrófono. Bueno, miedo a las serpientes, pero qué problema hay si donde usted vive no hay serpientes. Cuando yo era niña, allá en México, vivíamos en una comunidad y veíamos mucho las serpientes. Me daba mucho miedo. De hecho, mi hermano las atrapaba y las guardaba en un agujero de tierra con piedras y ahí las tenía atrapadas. Y yo no podía ni acercarme a ellas, ni nada. Ajá. Entonces, aquí, cuando recién llegué, trabajé por 12 años en agricultura y veía yo serpientes. Entonces, de repente, veía una que pasaba junto de mí, pegaba el gritónón y afectaba a toda la gente. Y me dan unas ganas de llorar, como a las lombrices. También me dan asco, me dan miedo, no sé. Y la... Y sí, quiero ser exitosa y ya. Ah, otro punto muy importante que me di cuenta esta semana que soy envidiosa. Pero envidia a la buena o a la mala. Pues, es que haz de cuenta que estoy en un salón de belleza y la señora va a trabajar a agarrar a otra persona más para que trabaje con nosotros. Y yo siento como envidia, como que me va a quitar mi trabajo, que ni siquiera tengo tampoco, que voy a tener que compartir mi trabajo con ella. Y luego tengo otras colegas que trabajan en otro salón y ella siempre me está diciendo, Amiga, que ayúdame a hacer ese trabajo, dime cómo lo hago. Y yo le digo. Y le sigo el rollo y le explico bien a todo dar. Pero yo siento el sentimiento del envidio. Entonces, es algo que esta semana me puse a orar mucho, mucho para que Dios me quite eso. Porque no me gusta sentirlo, me siento mal, me siento mal. Sí me gusta y le ayudo a mi amiga de buena fe. Y le digo cómo haga los trabajos. Porque yo estudio mucho, mucho de paso estudiando. Entonces, yo sé mucho teoría y entonces ella tiene mucho trabajo y yo no tengo nada. Y entonces, yo esta semana me sentí que yo soy envidiosa. Quiero quitar eso, que yo no estoy entendida con la gente ni nada. Porque a todo el mundo sale el sol, ¿verdad? Sí. Yo no creía que yo era envidiosa. Esta semana me di cuenta de que como mi amiga está trabajando mucho y digo, Bueno, ¿por qué le llega tanto trabajo a ella? Si ella me sabe y qué esos trabajos hace. Más bien yo le estoy diciendo cómo haga las cosas. Y a ella le llega el trabajo y a mí nada. Y siente envidia. Sentí ese juego, se siente feo. No me gusta sentirlo. Ojalá quiero, si te puedo quitar, ay, sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Es todo. Quiero ser una mujer bien, bien cariñosa y paciente con mis hijos. Tener paciencia porque, por ejemplo, no tengo como el carisma de que si veo que mi niño está llorando por un barrín, se ira a mimarlo y forma de decirle, ay, ya, ya no estoy llorando, ya, 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 no me va a pasar nada, pero así bien secota y cosas así y no tengo ese carisma. Listo, lo quitamos. Ya. Y yo nomás quiero ser feliz, ya, ser exitosa y que no tenga nervios en mi trabajo y ya. Eso es todo. Espero que sea poquito. Bueno, entonces cierra los ojos que va a ser un ensayo probatorio. A ver, ya, estoy lista. Vamos a comenzar con un ejercicio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, recuerda un momento cualquiera de tu vida y me lo dices, niña o grande, triste o miedo. ¿La bruja marina o tu papá? Uno. Dos. Tres. Recuérdalo, siéntelo. Lo que estaba sucediendo. Recuerdo cuando mamá me forzó a cargar cosas muy pesadas en un día 20, yo no podía, esfuerzo no podía. Y yo me sentía muy mal porque me sentía muy pesadas para cargar ese, esa carga y ese día mi amiga de la escuela me había visitado. Y yo tenía que pasar esa carga por unos días y no lo podía hacer y mi mamá iba adelante con otro diadito. La carga también y al ver que yo iba muy atrás regresó y me pegó con un palo bien, con este grande, me pegó tan feo, tan feo en mi espalda, en mis piernas, en todo mi cuerpo. Hasta me oriné, yo tenía como 12 años. No, yo quiero hablar con ella. No, un momento que yo quiero hablar con ella. María, dame tu versión, ¿qué es lo que le está pasando a la niña? Yo me sentía muy malo porque con él podía. Mi amiga intentaba ayudarme y no podíamos las dos. Entonces, ¿por qué le pegaste a la niña? Mi mamá me pegó porque no me apuraba. No, yo quiero hablar con tu mamá. Permítela a tu mamá que se exprese telepáticamente, intuitivamente a través de tu mente. Marina. Mi mamá, Marina. Marina, quiero saber qué fue lo que pasó que le pegaste a la niña. Dame tu versión. No se apuraba, no se apuraba con esa carga. Sí, pero es que es una niña. Una niñita que va a poder con esa carga. Yo me sentía enojada con la vida. Sí, enojada con la vida no quiere decir enojada con la niña. Si está enojada con la vida, peguese usted con un palo. Pero usted, así muy enojada con la vida y le pegó a la niña. ¿Qué culpa tiene la niña de que usted esté enojada con la vida? ¿Qué culpa tiene la niña de que usted esté enojada con la vida? Y usted hizo sentir... Tienen que ayudarme. ¿Ah? Tienen que ayudarme. No, tienen que ayudarme, no. Es que es una niña. Y contésteme dos preguntas que acostumbro. ¿La niña es fea o es linda? ¿Cómo la quiero? Entonces, ¿por qué no la regala? Hay familias sin hijos que recibirían a la niña con amor. Cuénteme, ¿por qué la tuvo? Porque su papá se me subía nomás y yo no quería ya tener más hijos. Pero no había manera de tirarme. No, si había manera. Si había manera. Cerrar las piernas. Uno. Dos. Moverse. Si usted cierra las piernas y se mueve, él no puede apuntar. Entonces, ¿siempre fue que usted colaboró ahí en eso? No la quiero porque se parece a su papá. No. Usted la hizo. Es su creación. ¿Por qué rechaza a su propia creación? Es como usted rechazar un brazo, rechazar una pierna. ¿Qué puso el papá? Un espermatozoide. ¿Y usted qué puso? Todo lo demás. No. ¿O usted no puso todo lo demás? No. Entonces, ¿por qué rechaza a la niña si es su creación y es parte de usted? No. Y no me ha contestado la pregunta. ¿La niña es fea o es linda? O fea porque se parece a su papá. No. Y entonces, ¿usted por qué escogió un novio, un enamorado feo? Explíqueme eso que no lo entiendo. Porque el enamorado, el novio, el mozo, como lo quiera llamar, fue usted la que lo escogió. ¿O no fue usted? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué lo escogió feo? Si había unos muy bonitos como yo. Es que él no era feo. Cuando me trató, lo empecé a mirar feo y lo odio. O sea que cuando tuvo la niña no era feo. No. Entonces, dígame, ¿cómo es la niña? ¿fea o bonita? Es bonita, pero... Pero nada. Es bonita, pero nada. Sin peros. ¿Y usted le ha dicho que es bonita? Nunca, nunca. ¿Por qué no se lo dijo si usted sabía que era bonita? No tenía tiempo de abrazarlo. No tenía tiempo. Ah, no tenía tiempo. No tenía los sábados, los domingos, por las noches. No tenía tiempo para un abrazo. No. A eso no se lo cree ni López Obrador. No. Nunca les digo nada. Porque no lo quiso decir. Porque no lo quiso decir. Pero un abrazo se demora 30 segundos. No tenía 30 segundos para un abrazo. ¿Cómo? Entonces... Entonces sí podía, solo que no quiso. Entonces le pide perdón a la niña. No. El pajarito está cantando, diciendo que sí, que le pida perdón. Óigalo. Igual que ocurrió con un gallo cuando estaban condenando a Jesús. Un gallo también le dio por decir. Mentiroso, embustero. Dice que no lo conoce. Y gritaba ese gallo. Aquí el pajarito está gritando también. Perdónela. Pídale perdón. Perdón. Que sí, que sí, que sí. Dios, le pide perdón. Sí, pero... No. No, sin perlos. ¡De corazón! entonces hagámoslo pues de riñón ya que de corazón no lo usted dice que no lo hace hágalo de riñón de riñón sí pues pídale perdón de riñón dijo por dos perdóname no sé cómo me ha tratado la vida pero si los quiero pero no supe demostrarse amor a sus pegas yo sé que te he hecho mucho daño y tú por eso no me quieres y ahorita quiero que estemos bien no me quiero morir sin que tú es contenta conmigo porque yo sé que te he hecho mucho daño me quiero morir tranquila mi hija tengo tantas ganas de abrazar perdóname mi hija quiero que se te quede todo eso yo lloro mucho porque todo eso se te salga de tu corazón y le pido a mi hijo olvides todo eso es porque tú me has dicho que me tienes que yo realmente me he contado mal contigo el pajarito está feliz porque le pediste perdón a tu hija qué más quieres que tu hija linda te perdone que me perdone cuando la eché de la casa por estar con mi amante y la corrida en mi casa y te quede todo o sea que corriste a tu hija en la casa por estar con un amante y la hija se dio cuenta porque la corriste sí me lo expresó y se fue llorando y otra cosa de los que mi hija me tiene mucho rencor mucho coraje con razón cómo fue que la cambiaste por un desconocido ocasional también quiero que me perdone que cuando ella salió embarazada la lleve a que abortara a su hija André si ella tenía 15 años no, tenía 18 años ella tenía mucho miedo estaba asustada pero yo del coraje que tenía que se fue con su novio y la embarazó la lleve a que abortara estaban a punto de ponerle una inyección ella se paró muy de su vida y dijo no lo voy a hacer yo lo voy a hacer porque Dios me puede castigar y a lo mejor no voy a volver a tener un hijo jamás en mi hija y se paró y dijo no importa que tú no me apoyes yo voy a tener a mi hija y yo voy a luchar por mi hija y voy a sacarla adelante y desde ahí no la podré la maltrataba porque ella seguía viviendo en mi casa se humillaba, la corría de mi casa se quitaba su dinero la comida bueno, ¿qué penitencia le ponemos a eso? porque la niña se sintió muy mal muy mal o sea que eso no basta con el perdón eso hay que poner una penitencia ¿qué ofreces? no o sea, le está pidiendo un perdón bien grande no quiero vivir los últimos días de mi vida no créeme tranquila porque soy cristiana y voy a la iglesia ay, cristiana creyendo en Jesús maestro del perdón o sea, cristiana de boca para afuera y de corazón para adentro no ¿qué fue lo que enseñó Jesús? ¿qué fue lo que enseñó Jesús? usted que es tan cristiana que le enseñó el perdón entonces póngalo en práctica teoría que no se pone en práctica, teoría que se pierde yo sufrí mucho en la vida y siento que está mal en la vida yo no quiero vivir los últimos días de mi vida feliz feliz jaja y es que feliz pasó como 70 años sembrando desamor y los últimos cuatro que le faltan los quiere vivir disque feliz y no le quiere no, te digo algo ¿ah? te digo algo sí siempre hice pelear a todos mis hijos permití que se llevaran bien no siempre si yo me enojo con mi hija mis otros hijos también se tienen que enojar y siempre los he mantenido así no, tranquila que el chamuco si la va a poner muy feliz allá en ese infierno y usted que ha sido tan cristiana de más que es muy amiga del chamuco porque en las ceremonias cristianas mientan mucho a Lucifer, al diablo, al chamuco o sea que ya son amigos de confianza prepárese para el azufre que el chamuco le va a hacer tragar Dios está conmigo porque me escucha mi corazón y prepárese para esos ayudantes que tiene el chamuco en el infierno con unos tenedores grandes o le pides perdón ¿sabe qué? ¿ah? por eso odio a esa tela la odio porque he sido muy rebelde y me dijo que me voy a ir al infierno por ser mal amado ay, usted ya sabemos que es cierto pero si usted le pide perdón a ella, a su hija ya dialogamos con el chamuco a ver si cambiamos eso por otra cosa traigo muchas cosas que no quiero sacar de mi vida en el momento yo quiero que esa tela me hable pero no, 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 la odio no, no, como le parece usted a punto de morirse diciendo eso y está con esperanza de que sea para la luz olvídese vaya a esa nube que se subió muy alto cual luz usted con ese corazón lleno de rabia y está con esperanza de que sea rencor siento mi pecho no, pues claro es que en el pecho no tiene corazón siento como ahogado mi pecho como me he tenido una voz claro es que en vez de corazón tienes un pedazo de carbón sí entonces le pides perdón a tu hija tomas de los lábis afuera ¿qué? perdóname no, así como desganada, no con humildad perdón perdón hija de mi vida perdón si es que te he fallado perdón hija linda de mi vida usted se sabe esa canción mexicana y si no es mexicana le damos nacionalidad perdón hija de mi vida perdón si es que te he fallado entonces le pides perdón a tu hija o esperamos a que o esperamos a que el chiamuco te convenza con esos tenedores grandes y esas llamas ese fuego o le pides perdón ya no tengo ganas ¿qué dijiste? no tengo ganas ¿no tiene ganas? no ah, yo le inyecto ganas usted si me autoriza yo le pongo bastantes ganas sí por favor lo necesito listo María necesitamos un ayudante hay que aplicarle una inyección de ganas a Marina bueno Marina saque la cola que la vamos a poner una inyección de ganas saque esas nalgas ya me hicieron reír listo ya la inyección está haciendo efecto le pides perdón a tu hija sí listo pues perdona esa belleza hija perdóname mamá yo te perdono tengo tantas ganas de abrazar ay, y porque se las aguanta no, no se las aguante como penitencia diez abrazos de oso cariñoso meloso diez esa es la penitencia mamá mamá quiero decirte que no era mucho pesada que pasamos mucho tiempo si hablamos sin convivir pero decirte pero decirte que cuando te vayas muy lejos y me falta el corazón me duele mi corazón y me da tanta ganas y me siento que te quito mucho pero todo lo que siento madre tengo tantas ganas de abrazar de que seas mi amiga de que por fin me digas que me amas que soy bonita que te sientes orgullosa de mi mamá mamá yo quiero convivir contigo mucho siempre tuve ganas de decir de verte a mi lado doble madre yo quiero mucho y abraza me muy fuerte quiero que tu cuerpo abraza Martina y Rosana desde hoy son amigas nunca jamás van a 대해 Listo Marina, ya puedes soltar a tu hija porque necesito continuar con ella Suéltala y despídete Ahora María, vamos a saludar a los bebés Pregúntale al primero si va a ser niña o niño Si va a ser niña o niño Pregúntale que si te perdonó por lo que hiciste ¿No te perdonaste por lo que te dices? No Por eso no te quiere decir nada, está enojado o enojada Usted es la mamá, ve a ver qué mentira piadosa le inventa Para que busquemos que te perdone Sáquele alguna disculpa Mi hija, mi hija no sé Yo quiero que me disculpes En ese entonces yo era muy pobre Había muchos problemas Pasados con Marina Me dediqué a ser tan clara Entré en sacar dinero para sacar adelante a tu hija A mi hija, a tu hermana que se llama André Yo tampoco le he dedicado a ti Solo quería Que dar el dinero para mí Y sentía que si me embarazaba me iba a poder seguir trabajando Después de eso me sentí tan mal, tan mal, tan mal Me sentí arrepentida y todo es mal, es que si así fue Que me empezó a ir mal el trabajo, muy mal, muy mal Y que me entró una asalación por eso Bebé, contéstame una pregunta, bebé ¿Tu mamá es fea o es linda? ¿Qué te decís? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No sé qué te decís Bueno, no sabes de belleza ¿Es inteligente o es tonta? ¿Qué te decís? Es tonta porque no te quiso tener Listo Ahora quiero pedir la opinión de tus hermanitos Pásame al segundo Bebé, estoy haciendo una encuesta ¿Tu mamá es fea o es linda? Lo estoy pensando pero no quiero decir nada No tiene nada en la mente Entonces contéstame, es inteligente o tonta No sé, tengo mi cabeza revoloteada ¿Perdones a tu mamá? ¿Perdones a esa fea o tonta? ¿Ah? ¿Ah? ¿No la perdonas? ¿Por qué no la perdonas? Porque no me dejó vivir Sí, pero acuérdese que ella es tonta Y además es fea Y ella no quiso que tú tuvieras como mamá Una mamá fea y tonta Ella lo hizo por tu bien O usted quería vivir con esa mamá fea y tonta ¿Entonces la perdonamos? ¿Oh? Sí ¿La perdonas? ¿Oh? ¿Oh? Vea, por lo menos le quería dar un abrazo a ver qué pasa ¿Quién quiere abrazar a su mamá? Listo, abrázala pues María, abraza al bebé Y pídele perdón Hijo Hijo Perdón, mamá ¿Qué pasa? Ni que sí Quiero vivir mi vida tranquila Hijo 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 Bebé ¿Ibas a ser niño o niña? Hijo 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 ¿Cómo te hubieras querido llamar? Camilo Camilo ¿Perdonamos a tu mamá? Ya dijiste que sí, pero confírmalo Y pasa a tu hermanito o hermanita Que lo quiero preguntar lo mismo Pásala ¿Ya está ahí? Bebé Así como hizo Camilo ¿Tú también perdonas a tu mamá fea y tonta? Sí Listo, perdónala ¿Cómo te hubieras querido llamar? Romina ¿Me lo repites? Romina Romina Muy bien Romina, pasa al otro bebé que le quiero hacer las mismas preguntas ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? Bebé Así como hizo Romina y como hizo Camilo ¿Tú también perdonas a tu mamá? Sí, quiero abrazar Ay, entonces aproveche, abrácela bastante Y yo tomo jugo mientras tanto Quiero abrazar a tu vecino María, abraza al bebé Te quiere abrazar Abrázalo tú también Es mi niño hermoso Ven Mamita, yo soy mucho cuidado, mamita Yo te quiero mucho, mamá No te entiendo por qué no hiciste Mamá Yo soy el que te estoy mirando cuando estás acostada Siempre estoy contigo Me llamo, mamá Bebé, ¿cómo te hubieras querido llamar? ¿Qué nombre hubieras querido tener? Valentín 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 era mi madre Bueno María, ya sabes quién te estaba mirando cuando estabas acostada Valentín Sí, me dijo Valentín Era mi hijo Ah, Valentín Es mi hijo, es tu nombre Es Valentín, listo Sí, todas las noches Estás mirándome cuando yo me quiero Entonces abraza a Valentín Porque se ve que te quiere mucho Mi hijo ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me quieres mucho? Que nunca me perdonás Que nunca me prohibís No eres tú que me quiero No eres tú que me quiero Ay, mamá No sé que tú eras muy joven No sabes lo que estabas haciendo, pero lo que sí siento es que nunca se quedó tranquila, nunca se quedó tranquila, mami. Hasta el pajarito está cantando de alegría. Sí, señora, ahora le tengo una palabra para usted. ¿Habla más fuerte Valentín que esos audífonos que tiene tu mamá son como de regular calidad? Casi no se entiende. Señora, ahora le tengo una pregunta para usted. Sí. ¿Por qué ahorita que mi madre me abrazó, mi padre siente aquí un hueco vacío, un espacio que entró algo por ahí? ¿Por qué mi madre siente eso? Pues usted está en la dimensión espiritual. Yo todavía estoy por acá, en el más acá. Usted está en el más allá, a usted le queda más fácil entender. Mire, a ver si en alguna vida pasada ustedes vivieron juntos. ¿Qué le quiere decir hoy a tu mamá? Yo la quiero mucho, mucho, mucho. Vea, entonces ayúdeme ya a sanar a su mamá. Yo voy a leer lo que su mamá quiere y usted se lo concede. ¿Tenía mala comunicación con la abuela? Bueno, ya tu mamá la arregló. Culpa por no haber disfrutado de mi hija Yuritzia. ¿Le quitas esa culpa? Sí. Listo, quitada. De niña me llamaban fea, me hacían bullying, burlas. Intimidación. ¿Le retiras eso a tu mamá? Sí. Retirada. Tu mamá estaba bloqueada para el inglés. La desbloqueas para que ella diga, my name is María, I am from Mexico, I am very happy. Entonces, quítale el bloqueo para que tu mamá mueva la lengua a lo gringo. No sé cómo quitarlo. ¿Ah? No sé cómo quitarlo. A ver. Llévala una vida pasada en la que ella hubiera hablado inglés. En otro país. Y así ya se le quita. Muéstrale una vida anterior que haya vivido en un país de habla inglesa. No. Es una mujer. Hay vestidos largos. ¿Fue una mujer de vestido largo? Va caminando sobre un lugar y montañas, muchos árboles a su alrededor. Trae su abanico dando su cara. Trae un peinado antiguo. Aprovechando que esa vida fue muy feliz, Pásale de esa felicidad a la vida actual Que ella siente en la vida actual esa misma felicidad Y tu mamá me dijo que ella quería estar a partir de hoy Bien sexy, bien romántica, bien sensual Entonces déle gusto Tráigale de esa felicidad a la vida anterior Se la pone en el corazón a su mamá Y le pone en la mente que ella se sienta sexy, bonita, romántica, sensual Abrelo y si se me va la mano y le pongo más de la cuenta A su mamá no le molesta que le ponga más de la cuenta Póngala bien sexy, bien romántica, bien sensual Listo, vamos al punto siguiente Ella tenía dolores en el cuerpo y entumecimiento por una cirugía que le hicieron en la columna Le retiras eso Para que ella mueve el esqueleto los 44 años que le faltan Entonces retiraselo todo para que ella mueva con agilidad sensual, romántica, sexy ese esqueleto Aplícale el bálsamo mágico sanador de esqueleto Muy bien Muy bien, acuérdese Bien sexy, bien romántica, bien sensual Tu mami tenía un temor y no sabía por qué a morir acuchillada ¿En alguna vida anterior murió acuchillada? Sí ¿Listo? ¿En esa vida era hombre o mujer? Hombre Listo, ya aclaramos eso Continuamos Tu mamá tenía nerviosismo Algo, poquito de inseguridad Cuando estaba trabajando en el salón Necesitamos retirarle eso Que ella se sienta la más segura La más confiada La más sexy La más romántica De todo ese salón Ah, pero sí Ella dice que la llaman fea, pero Ella tiene más suerte para que la chule a nuestro hombre Algo que no le gusta Listo Entonces ya se quedó corregido Bien Tu mami tenía miedo a las serpientes ¿Eso viene de alguna vida anterior? No, no sé Bueno Tampoco es que importe mucho Tu mami quiere ser cariñosa y paciente Con tus hermanos Con tu hermana y tu hermano La pones bien paciente Bien cariñosa Bien alegre Bien positiva Sí Muy bien Que dé bastantes abrazos Muchos Tu mami me dijo Para que tu mami lo salude Y entró a la cantina Y entró así como usted Y al entrar Como esas cantinas Tienen unas puertas con resorte Que se abren cuando uno las empuja Ese mexicanote Entró a ese bar A esa cantina del pueblo Y abrió esas puertas así de golpe ¿Dónde están los hombres? Que no veo sino muñecos Oiga Oiga Se levantó un muñeco de esos Y casi lo mata Así estás tú Luis ¿Para qué me quiere? ¿Para qué me busca? No, no Bájele un poquito a eso Luis Más humildad Cuénteme ¿Cómo le parece su hija? Siempre fue bien cabrona Es muy cabrona Sí ¿Y a quién salió? Esa es la desgraciada Y a quién Oiga ¿Y a quién salió? El mismo modo que tengo yo Ah, pues ahí está Están para que lleguen los dos A ese bar A esa cantina de películas Y abran la puerta a los dos ¿Dónde están los hombres? Que no veo sino muñecos Están buenas Aquí sí se juntaron Como decía mi abuelo El hambre y las ganas de comer Están buenos el uno para el otro Vea Luis, usted está bueno Para que busque allá en la luz A Cantinflas Y lo haga reír un poquito No Yo nunca tuve amigos Siempre fui muy desconfiado Así de que No tengo este carisma Para hacer reír a nadie Vea Cantinflas lo hace reír Solo quiero saber ¿Por qué esta cabrona Me está gustando ahora? Esta cabrona Te quería saludar Te quería no Te quiere saludar Ay, ya que me diga Lo que quiere Y que se largue Oiga, este No No Bájale un poquitico A ese mal genio Ya saben que así soy yo Y Con su chingada madre Toda su vida Me causaron problemas Todos ellos Mis hermanos Ella Y todos ellos Porque Nacieron Oíste Luis Fuiste un viejo chingón Sí Por eso mi mamá Quería Subirmele a su madre Pero que no estuviera Pariendo hijos Porque Odio a todos A esos hijos Que ella me dio Nunca los puse A nadie ¿Cuántos hijos tuviste Luis? Nueve Imagínese Imagínese Nueve Con ese genio ¿Qué tal que hubiera tenido Buen genio? Entonces Luis ¿Le pides perdón a tu hija? Sí Bueno María Que si perdonas A este viejo chingón Ay A mí no me dan ganas Porque Tengo malos recuerdos De él Pero Quiero abrazarlo Y Pues siempre Si yo tengo ganas Perdónalo A ver si se le cambió El genio Con ese perdón Papá ¿Te acuerdas Cuando Tuvimos Aquella vez Porque me presentaste A mi prima Como que Y me dio Mucho coraje Y La quise Golfear Porque ¿Cómo iba a aceptar Que estabas viviendo Con mi prima? Me dio Mucho coraje Mucho coraje Y Me la quise Pegar a ella Con una botella Te recuerdas Cuando Estabamos Siempre Me sentí Mal por eso Pero Nunca Tuve El Valor De pedirte Perdón Dos años Después De eso Te vi Por última vez En casa De mi hermana No me hablaste No me hablaste Ni yo te hablé Solo nos miramos Sentíamos Las ganas De hablarnos Pero no lo hicimos No tuvimos El valor De De platicarlo Dos años Después Te muriste Y yo me sentí Mal Perdóname Papá Perdóname Sabes este sueño Y te sueño Vestido de novio Sueño que me dices Que estás bien Cuando yo estaba Preocupada Y triste Que por mi hermana Vida No sueño Que no dijiste Que todo iba a estar bien Que mi hermana No te iba a morir Y eso me dio Tranquilidad Siempre rezo Por ti A las benditas Caminas Del purgatorio Para que estés En un buen lugar Porque Siempre pensé Que eras Muy malo Siempre Nos golpeaste Mucho No No te hiciste Es cargo De no ser Siempre Te guardé Récord Por eso Pero yo sé Que ahorita Ya estás En otro lugar Pero que me perdones Hija Quédate Tranquila Grito Tu corazón Va a descansar Hay muchas cosas Cargando en tu persona En tu cuerpo Muchas cargas Por eso No eres Esa tranquilidad Que ahorita sientes Que estás mal Para siempre Solo permite Me abrazarte Muy fuerte Darte los abrazos Que no te di cuando eras Mi hijo Me vine Y Nunca les dije Les demostré amor María Abraza lo que ya se quiere despedir Hija Te doy un abrazo En tu frente Me iría Me iría a descansar Tú vas a estar bien Solo dile a Marina Que me disculpes Por lo malo Que fui con ella Que me perdones Dile a Marina Que Que este Un coro Que yo sentía Con ella Toda la vida Ella Ella también No siente conmigo Y que no siente De su mente Que ore Por mí Para que yo Pueda descansar Porque no estoy tranquila Pero Dale ese mensaje Dile a tu madre Que me Me perdona A tu chingada madre Siempre la traté así Pero Darles las gracias Que siempre ha visto Tampoco supo Tratarlos bien Pero Siempre estuvo A su lado De su Yo no tengo que ir Porque tienes mucho más Que sanarte Un abrazo Y ya me voy Bueno Que te vaya bien Luis Sigue tu camino En la luz Vete en paz Bueno Valentín Yo pienso que ya Terminamos Hale un examen Completo A tu mamá Para saber Si ya está lista Para esos 44 años Que le faltan Y busca Tus dos hermanitos Que faltan Para que se despidan De tu mamá Bueno Le hago a ustedes dos La pregunta Que ya le hice a Valentín ¿Su mamá es fea o linda? Bonita Inteligente O tonta Sí Inteligente Y de buen corazón Listo ya Entonces ya sí Despídanse de su mamá Porque ya su mamá Necesita regresar De la experiencia Valentín ¿Te encargas tú De despertar a tu mamá Bien sexy Bien romántica Bien sensual Bien feliz Sí o yes Yes Listo Entonces procede A wake up A tu madre Very happy Today ¿Quieres abrazarla por encima? Ay que problema tiene Abrásela Todo el tiempo que quiera Y dentro de un momento La despierta Abrásela Y la despierta Full happiness All body The new mother Now Mamá Ya me voy Te dejo mucho Te abrazo Mucha felicidad Mamá Si la luz Me lo permite Voy a seguir A tu lado Yo siempre Quiero seguir A tu lado Sonríe mamá Sonríe Y dame la despedida Que yo ya me voy Mamita Quiero verte Reír Eso Déjela riendo Que ella ni sepa Por qué se quiere reír Pero que se reía Mi hijo Te quiero mucho Adiós mío Hijo Vásele a la luz Ay mamá Suéltame Te voy a soltar Porque no me quisiera ir María Que sueltes a Valentín Mamá Apriétame de tu mano Ay mamá Mamá Ay Te amo mamá Siento Mi viento Mira en mis manos Mis pies Ay 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 Algo que se está yendo De mi espalda Ay Algo que Que me está muy frío Y caliente A la vez Y mi espalda Ay Ay ¿Por qué me siento así? Ay Ay Mis dedos Están entornidos Adormecidos Me siento muy caliente En mi espalda Y el pajarito Empezó a cantar Otra vez De alegría Ya la más sexy La más romántica La más sensual Puede abrir los ojos Ya Lo siento Mis manos γ splendidos Ay 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 Ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!